A pesar de que ya está habilitado este puente frente a Plaza Monte General en Pérez Celedón, muchos cometen este error. SN Sur Noticias fue a este sector para comprobar si los peatones utilizan o no el paso. Sin embargo, estas imágenes demuestran que muchos prefieren arriesgar su vida por evitar caminar unos minutos más. Pero otros prefieren hacerlo y dijeron que es mejor caminar por el puente que después lamentar la muerte de un ser querido. Me parece bien porque la gente tiene que colaborar. Ahí ocurrió accidentes aquí y es bonito que utilicen el puente porque es favorable. Porque los que construyeron ahí la cerca es para que la gente no cruce ahí. El problema es que alguna gente sí cruza ahí y no utiliza el puente. Es importante porque es para la seguridad realmente nuestra. Esta es la primera vez que lo voy a utilizar. Realmente no había venido por acá antes, pero creo que es demasiado, demasiado importante. Siempre se ha esperado esto, tanto como los semáforos que se han puesto en las zonas que realmente se han necesitado. Obviamente eso depende mucho de la seguridad que uno pueda tener en ellos, porque se ha visto mucho en San José principalmente el peligro que hay a veces en ciertas horas que se dan en los puentes, en las partes de arriba. Entonces habría que ver mucho qué seguridad pueda tener uno en X momento para poder seguir utilizándolo sin ningún problema. ¿Qué hacía falta hace mucho tiempo un puente peatonal para acá? Me parece muy bueno porque más seguridad. Yo prefiero pasar por aquí. Porque perdí más tiempo. Sí, nunca se da cuenta cuando pasa un accidente y vaya a fallecer uno. Es importante para evitar accidentes innecesarios. Precisamente durante la Semana Santa se dio la conclusión de esta obra y la apertura del paso. La construcción del puente peatonal es frente al Centro Comercial Plaza Monte General, debido a que en el año 2011 el Tribunal Contencioso Administrativo determinó la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de los habitantes en el tramo de los 9 kilómetros. Este es el único puente peatonal que se construirá en el Cantón. En esta estructura, para seguridad de los peatones, se están invirtiendo 241 millones de colones por parte del Consejo de Seguridad Vial. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta estructura cuenta con una pasarela de 26.5 metros de concreto y prefabricado. Se espera por parte de las autoridades realizar la inauguración oficial. ¡Gracias!